Ya-ya-ya-ya-ya-ya-o Ya-ya-ya-ya-ya-wo Tú me tienes a mí Baby, demasiado cautivada Pero sigue así No me importa estar apasionada Y yo Need your brain now, take me Don't let me go, you'll see I me, we think you need Ponte aquí, baby Y yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, I will go there with you Ella me dice no pares, dice no pares Boom, shaka, lick your body so phenomenal Tiki tiki, bam bam, I'm a criminal Come back up, come on, tipa, guys are illegal Baby, okay, girl I got you, get you when you want to Anything you really, really want to If you feel it freaky, baby, bendo Na 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 Yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, anything I will go there with you Ella me dice no pares, dice no pares Okay, oh Baby, okay, oh Oh, 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 yo sé que le gusta repetir Baby, oh, 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 oh Let's do my Paco plan, baby, Paco plan Oh, 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 sé que le gusta repetir Oh, 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 oh Ponte aquí, baby Yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!